Sí, claro que sí, Vivian Galvez de Cantar World Panel. Básicamente a nivel de consumo realmente creo que debemos hablar de lo positivo que vemos en el 2016. Realmente para dar algunos números incluso, aunque más me gusta hablar de las tendencias, vemos que el 8% es lo que está creciendo la canasta de consumo masivo en Centroamérica, esto a nivel de valor, sin embargo está creciendo a doble dígito en términos de volumen. Quiere decir que seguimos viendo la tendencia de ya hace algunos años en donde el consumidor está priorizando sobre todo decisiones más inteligentes, decisiones en donde está buscando el mejor valor por su dinero. Y de eso vamos a compartir precisamente hoy, vamos a compartir cuáles son las palancas en las que nosotros creemos se debe apuntar para continuar por esta senda de crecimiento. Vamos a hablar de cinco palancas que tienen que ver con penetración, en donde creemos que tanto fabricantes como canales o retailers deben seguir invirtiendo para llegar a más hogares en Centroamérica. Ya hoy por hoy entonces la penetración se vuelve clave, pues es la principal variable en la cual creemos se debe accionar para que las marcas crezcan, penetración es a cuantos hogares llego en el mercado centroamericano. La segunda palanca vamos a estar compartiendo también acerca del ticket que está creciendo en los hogares, es decir, están desembolsando más en cada una de las visitas que hacen al punto de venta, y en esto pues hay oportunidades claras para que los fabricantes puedan apuntar, por ejemplo, al tema de envases grandes y nuevamente a través del autoservicio, en donde se hace clave la compra grande. Vamos a hablar del value for money o de lo que el consumidor pues busca en todo momento, que es obtener el mejor valor por su dinero. En esto vamos a también a tratar uno de los temas y para cerrar con las tendencias que están en desarrollo, vamos a tratar acerca de la sostenibilidad o los temas green, todo lo que tiene que ver con bienestar y salud o nutrición, y vamos a hablar también acerca de millennials, que es una generación pues con importante crecimiento dentro del grupo de shoppers o de amas de casa compradoras. Y para cerrar con lo nuevo en el mercado, innovación, en innovación, pues buscar nuevas ocasiones para el uso o el consumo de marcas, hablar acerca de nuevos targets o nuevos nichos de mercado y pues en sí todo lo que puede traerse nuevo de otras partes del mundo que creemos que hoy Centroamérica está en un panorama tan positivo que es el momento indicado para buscarlo y para hacerlo.